Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. ¿Qué tal amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera? Bienvenidos, un podcast más a San Sebastián, esta extraordinaria tierra que nos ofrece muchas, muchas cosas, pero entre ellas la gastronomía. Y ya sabéis que aquí, uno de los congresos más importantes a nivel mundial, es el San Sebastián Gastronómica, que en esta edición del 2021 nos está descubriendo muchas cosas. Es el congreso post-pandemia, a Dios gracias, pues ya parece que vamos recuperando la normalidad y sobre todo este tipo de eventos. Pues eso, un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián, que os va a trasladar en esta oportunidad hasta Jaén, porque quiero que conozcáis no solo la extraordinaria belleza, de esta provincia, sino un tema importantísimo allí, como es el mundo de los aceites, que acabo yo personalmente de descubrir. Y voy a charlar con Miguel Soto, que es el secretario general del Consejo Regulador de Aceite de Jaén. Miguel, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Lo dicho, bueno, comenzamos por primera vez nuestra andadura con nuestros aceites de Jaén. Aceites de Jaén, eso era una anomalía, era una marca que hasta ahora no estaba reconocida en Europa. Por fin lo conseguimos el año pasado, tenemos los primeros aceites clasificados y, bueno, y aprovechando este evento gastronómico tan importante, donde están los mejores cocineros del mundo dando sus ponencias, pues hemos venido acompañando a Gusto del Sur para dar a conocer, pues, nuestro oro líquido, nuestro aceite de Jaén, nuestro aceite de oliva virgen extra. Yo tengo que reconocer que soy nuevo en esto del aceite. Nunca se sabe por qué, pero, bueno, no me ha dado por tomar la cucharadita antes del desayuno o en el postre. Entonces empiezo a descubrir el aceite y, bueno, pues, para eso son estos congresos, para conocer cosas de otras regiones, de otras comarcas. Y, bueno, pues, que sepas que ya habéis ganado un devoto más del aceite. Muchas gracias. La verdad es que así lo intentamos. Por hecho, venimos a promocionar y a dar a conocer un producto tan singular como el aceite de oliva virgen extra. Productos que, además, están parados por una indicación geográfica, donde el consumidor tiene la garantía de lo que se lleva a casa está producido y elaborado en Jaén. Y, además, lleva ese valor añadido. Decíais que lleváis un año solamente con denominación de origen. ¿Por qué no antes, teniendo esa tradición Jaén de olivos? Toda la vida llevamos más de 11 años intentándolo. El proceso para conseguir una indicación geográfica es un proceso muy arduo. Las características son que nuestro pliego único tiene que ser un pliego único muy, muy definido. Era una anomalía que existía porque el 80% de la provincia estaba fuera de una figura de calidad. Y deberíamos de ampararlo porque, al final, cuando hablamos de Jaén, hablamos de aceite. Y cuando hablamos de Jaén, hablamos de aceite picual. Y por eso somos aceite de Jaén, porque, al final, Jaén es aceite al igual que la Rioja es vino. Bien, pero me extraña, ¿no? ¿Eso de quién depende? ¿Quién es el que otorga esa licencia, esa denominación? Europa. Es Europa. El Consejo Europeo es quien da la indicación geográfica protegida a aceite de Jaén por el conocimiento de nombre, por la labor que han desarrollado nuestros ancestros hasta hoy en día, poniendo este producto en valor, poquito a poquito. Y gracias a eso, al igual que ocurrió con Jaubugo, que era la otra gran anomalía que existía y hace cuatro años ya se sustituyó el jamón del condado por jamón de Jaubugo, que todos los conocemos, pues igual ocurre con aceite de Jaén. Aceite de Jaén, por fin, ya tiene un nombre, tiene una figura de calidad que lo ampara, que lo defiende, y que al final lo que queremos ser es una referencia para el consumidor que quiera consumir un aceite de oliva virgen extra de verdad, sin mentira, con lo que es y debe de ser. Y para eso, lo mejor es darle vuelta a la botella y buscar el sello de la indicación geográfica protegida o de la denominación de origen, que también la existen, muy buenas en la provincia, y con ellas colaboramos y trabajamos todos los días. A ver, vamos por partes, y te lo pongo fácil, pues claro, nos tienes que vender aceite y para ti va a ser esto, vamos, coser y cantar. ¿Propiedades, en primer lugar, del aceite? ¿Por qué es bueno tomar una cucharadita en el desayuno, etcétera, etcétera? Bueno, las propiedades del aceite son muchísimas. Es parte de la dieta mediterránea, por no decir la base fundamental. Tenemos los oligoelementos, que son todas las grasas no insaturadas, buenas para nuestro corazón, nuestro sistema. A la misma método, los polifenoles. Tenemos que hoy en día ya hay estudios que así lo avalan, como es el PREDIMED, donde nos indican que el infarto de corazón disminuye exponencialmente cuando se utiliza el aceite de oliva virgen extra, tanto en la cocina como en crudo, que es donde debemos de tomar, sobre todo, estos aceites tempranos que hemos venido a presentar aquí. Pero es cierto que, poquito a poquito, lo que hace que nuestra salud vaya mejorando y esta base sea el aceite de oliva virgen extra. Poquito a poquito, ¿a qué te refieres? Que sería lo ideal al día, para tomar solo, en plan una cucharada, no voy a aliñar la ensalada y tal, que eso hacemos todos. Porque has mencionado que a la larga puede parecer caro la botella de aceite extra virgen, pero que, bueno, a la corta, quería decir, a la larga, pues puede ser más caro que si compramos tomates todos los días, ¿no? ¿Cuánto habría que tomar? ¿Qué sería suficiente? Se habla de entre unos 25 y unos 35 mililitros. Eso es lo que viene siendo un par de chorrones sobre el pan. O sea, estarlo o una cucharadita de café, un poquito más grande, serían los 25 mililitros. Esto es lo que nos indican que debemos de tomar en crudo a lo largo del día. Por lo tanto, si una botella que tiene 500 mililitros, estamos hablando que nos va a durar unos 20-25 días. Una botella a un precio convencional, que estamos hablando entre los 6 y 7 euros, que estamos echando al día. ¿30 céntimos? ¿Qué supone el aceite de 30 céntimos? Nada. Ahora, un kilo de tomates vale un dinero. El producto vale un dinero. Al final, también, el proceso de recolección son la gran mayoría manuales. Es un proceso donde, para obtener un litro de aceite, gastamos 10 kilos de aceituna, sobre todo en estos tempranos. Con lo cual, ese valor añadido hay que buscarlo. ¿Y dónde lo buscamos? Haciendo que el consumidor, cuando lo pruebe, vea que es un producto diferenciado, un producto único, que tiene unas propiedades, como estábamos hablando, increíbles para la salud. Y, además, aporte sabor, olor y enriquezca la cocina. Aquí lo hemos tomado solo. Lo hemos tomado con azúcar, lo hemos tomado con jamón de los pedroches, ¿no? Y lo hemos tomado con yogur y un poquito de cacao por encima, con la cacao de toda la vida. Vamos, ya hay un devoto más de este postre a partir de ahora, que va a ser yo. Es sorprendente. No me podía imaginar, pues eso, la mezcla con azúcar, que es posible. Pero bueno, hasta que no la ves y no la catas, no te haces la idea. Sí, aquí hemos intentado volver un poquito a nuestra niñez. En Jaén es muy habitual que los niños, cuando vayan a merendar, utilicen un pan con aceite. Los aceites son astringentes, tienen amargos, tienen picantes, que a los pequeños les cuesta tomarlos. Entonces, nuestra madre siempre le echaba un poquito de azúcar, un poquito de cola cao. Y lo que hacemos aquí es engrandecer ese dulce, engrandecemos esos amargos que tenemos. Y luego, con yogur, los lácteos tienen una característica muy buena, que son ácidos y también son dulces. Dos características que el aceite no tiene. El aceite es amargo y es picante. Con lo cual, hacemos que en nuestra boca aparezca el dulce, utilicemos el cacao para engrandecerlo, el mismo amargo que tiene el aceite, el ácido que nos va a dar el yogur y le metemos finalmente un poquito de picante. Con lo cual, cambia totalmente un yogur natural, sin nada más, evoluciona a otro producto y es lo que hacen los aceites. Los aceites lo que conseguimos con ellos es que un producto que es bueno, se engrandezca. No, nunca los matamos. Lo que intentamos con los aceites, sobre todo los aceites de oliva y virgen extra, es engrandecer los productos que en sí persisten. Por hacerme la idea, un yogur al uso de toda la vida, un medio vaso de yogur, con una cucharadita de aceite, ¿sería suficiente? Sí, efectivamente. Es un choroncito lo que hablamos, unos 25 mililitros, una cucharadita. Movemos bien siempre y cuando sean aceites de oliva y virgen extra, sobre todo estos frutados primeros, que son muy verdes, que tienen unas características orgánicas muy, muy definidas, aunque con el resto de aceites también. Pero recomendamos siempre estos porque al final es un zumo obtenido de una fruta que es la aceituna, con lo cual es como un yogur con fruta. Lo tenemos de mora, lo tenemos de frambuesa, de pera, de fresa y con aceite de oliva y virgen extra. Has hablado de la aceituna picual, que sería la vuestra, ¿cuál sería exactamente y cuáles otras aceitunas hay? Sí. Bueno, en el mundo hay más de 300 variedades. Actualmente Jaén es picual. Jaén, más del 80% de nuestro territorio, que hablamos del mayor bosque del mundo, es picual. También es cierto que dentro de la Indicación Geográfica Protegida hay tres variedades más que se aceptan como monovarietales, como pueden ser la Manzanilla de Jaén, la Carrasqueño del Caudete y la Arroyal de Cazorla. Estas son variedades autóctonas que llevan con nosotros toda la vida. Son pequeñas producciones, son aceites un poquito distintos, ya que sus amargos y sus picantes cambian. Pero la reina en Jaén y Jaén es picual. Picual es nuestra definición, son nuestros olivos, somos el mayor bosque del mundo hecho por el hombre, somos sumideros de CO2, hacemos verdaderamente economía circular. Todo este producto son de pequeños pueblecitos que luchan durante todo el año por mantener sus producciones, por tener su aceituna, por desarrollar un trabajo, mimamos los olivos para conseguir un producto único y singular como es el aceite de oliva virgen extra de Jaén. ¿Qué porcentaje de gente puede vivir ahí de los olivos? Actualmente damos 8 millones de jornales. Cuando estamos en una provincia de 100.000 personas. Cogemos gente de todos lados, trabajamos durante los cuatro meses de campaña todo el mundo. En Jaén las explotaciones son muy familiares, los padres llevan a los hijos, a las hijas, en la época de Navidad, en la época de puentes, nosotros estamos en plena recolección y es una economía, como digo, muy familiar, muy vinculada al territorio, que además hace que la gente se quede para vivir porque el olivo tiene trabajo durante todo el año, todo el que le quiera echar es un árbol muy agradecido y queremos estar con él. O sea, has dicho 100.000 habitantes en toda la provincia de Jaén y hasta 8 millones de jornales. Impresionante, vamos. Claro, pero con estar en nuestro mar de olivos, estamos hablando de más de 5.500 hectáreas de olivar, lo que hay actualmente en Jaén. 5.500 hectáreas, sí, es lo que tenemos actualmente plantado de olivos. Somos el mayor producto del mundo, somos el mayor producto de calidad del mundo. Jaén supone más del 20% del aceite del mundo. Eso significa que 2 litros de cada 10 son de Jaén, con lo cual es cierto que, por desgracia, exportamos mucho. Hay mucho aceite que después le ponen el nombre siendo de Jaén y por eso la Indicación Geográfica Protegida lo que quiere es poner en valor el gran producto que se desarrolla en la provincia y conseguir que al final el agricultor, que es el que lo trabaje, sea quien reciba verdaderamente un precio justo por su trabajo. Has hablado un poco ahí veladamente de la sostenibilidad, palabra que está de moda ahora. No sé si muchas veces por eso del postureo, que también, pues yo soy sostenible, sí, vale, sí, antes no lo eras. Pero viendo las imágenes del vídeo promocional que habéis hecho con esos impresionantes, increíblemente bellos campos de olivos, pues está todo dicho del oxígeno que echáis ahí. Sí, la verdad se ha dicho que Jaén, como decimos, es la gran desconocida. Nos encanta invitar a la gente a que nos visite. Es cierto que somos la puerta de Andalucía, es la zona de paso de España y Perros, es el camino que conecta el norte con el sur o el sur con el norte y al final pasamos de paso y lo que queremos es invitaros a que vengáis, a que conozcáis nuestra provincia. Nuestra provincia es un mar de aceite, es un mar de olivos y además tiene ciudades patrimoniales de la humanidad como Uveda y Baeza. Tenemos una catedral en Jaén que es una maravilla, una ruta de castillo y tenemos naturaleza, naturaleza distinta a la de aquí. Esta naturaleza verde que tenéis es muy espectacular, pero nosotros también tenemos nuestra naturaleza, como puede ser Cazorla, como es Segura, como es Sierra Mágina, naturaleza desconocida. Nuestro nacimiento nace en Guadalquivir, Andalucía se desarrolla porque el Guadalquivir existe y el Guadalquivir nace en Jaén. No, toda España es bonita, es una variedad de climas, de paisajes espectacular y por supuesto que Jaén no iba a ser una excepción. A mí que me encanta hacer reportajes en Viñedos, aquí en La Rioja, La Besa, en La Bastida, bueno incluso en Soria, en Castillejo de Robledo. Tuve una experiencia fantástica el último día que recogían la uva, en cambio allí la aceituna se recoge un mes más tarde, ¿no? Puede ser de esta época, noviembre, finales, sí. Aquí los aceites tempranos se desarrollan entre octubre y noviembre y la gran producción empieza entre noviembre y diciembre, llegando incluso en algunas zonas hasta febrero. Son los cuatro o cinco meses que estamos en plena producción porque la finología del olivo de nuestra zona así lo recama. Al tener no tanta agua, al ser un clima mucho más seco, hace que el olivo se desarrolle un poquito a posterior de los olivos que estéis tradicionalmente por aquí. Es cierto que en octubre ya empieza a haber buenos aceites, estos tempranos que hoy hemos probado son así, después en noviembre ya empieza la gran mayoría, diciembre es el boom, las gran recolecciones y en enero poquito a poquito vamos a adelantar mucho las campañas. Tradicionalmente, antiguamente se empezaba a la misma vez que Navidad un poquito después de Navidad, ya vamos por octubre, o sea, poco a poco. Claro, tarde, entonces más fresco entiendo que mejor, claro está. Aunque hay olivos, lo hemos comentado varias veces, a 1.100 metros de altura. Sí, efectivamente. Jaén H es muy rica orográficamente, estamos hablando que tenemos desde 1.100 metros de altura hasta prácticamente el nivel del mar, porque es así nuestra idiosincrasia. Hay olivos que maduran un poquito antes, otros olivos maduran un poquito después, dependemos mucho de los climas como esté, el frío es fundamental para la recolección, nosotros tenemos que obtener unos frutos que no vayan por encima de 32 grados en ningún momento en todo el proceso, con lo cual si en campo estamos sobre los veintitantos que ha habido en estas últimas semanas, es complicado cuando llegan a un remorque, se cargan y llegan a torvas, estamos casi, casi rozando lo que no podemos permitir, que son los 32 grados, porque es donde se empiezan a perder los compuestos volátiles del aceite que hacen que sean únicos. Vale, y ya para terminar, si los amigos de Donosti City, de Radio Viajera, que puedan escuchar este podcast en las diferentes redes sociales y demás, quieren ir a Jaén, no sé, un fin de semana, ¿qué libro de ruta, qué hoja de ruta podrían llevar, de qué ver, dónde, en qué momento, no sé? Sí, yo siempre recomiendo Jaén en primavera, es la parte que más me gusta, pero es cierto que ahora, en finales de otoño, principios de invierno, está la recolección, lo bueno que tenemos en la recolección del aceite es que al hacer un zumo se puede recoger el fruto y ese mismo día elaborarlo y podernoslo llevar a casa, que es algo totalmente que los vinos al final hay que dejarlos un tiempo, hay que transitarlos, hay que tenerlo, no, el aceite lo bueno que tiene es, se coge, se mortura y se embotella y viene para casa rápidamente, con lo cual es una época también muy bonita para visitar. ¿Qué visitar? Yo visitaría, si es solamente rápido, como hablamos, un fin de semana, estaría en Jaén, visitaría tanto lo que viene siendo nuestro castillo, que es además el Paladón Nacional de Jaén, visitaría la Catedral y luego haría una escapadita a dos pueblos que son Uwe de Baeza, patrimonio y materiales de la humanidad, verdaderamente por lo único, Machado vivió entre nosotros, la universidad se encuentra allí y verdaderamente son sorprendentes. Yo os invito a que conozcáis Jaén, a que paréis en Jaén y luego por otro lado también tenemos la experiencia de holoturismo y la ruta de castillos, la senderismo, bicicleta, por toda la parte de Cazorla, la época de Berrea, es verdaderamente única. El nacimiento del Guadalquivir, tenemos muchas rutas, distintas rutas, somos un paraíso interior, pero somos el paraíso interior más desconocido de este país. Habrá que empezar a conocer, porque si es verdad que de despeña perra nos pasábamos de largo, nos tendrá que poner un cartel de aquí para usted sí o sí. Por lo que nos has contado, más que un fin de semana necesito un mes, pero bueno, todo se andará. Pues lo ha contado muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros, encantado y nuevamente os invito a que visitéis Jaén y por supuesto que consumáis aceite de oliva y virgen extra y si es aceite de Jaén, muchísimo mejor. Muchas gracias. Pues por mi parte, hecho. Desde San Sebastián, navigos de Radio Viajera y de Dorosti City, un saludo de Carlos Bengoa. Agur. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.